Se inició ya una campaña informativa nacional sobre las adicciones, enfocada básicamente a los jóvenes, para orientar sobre el tremendo daño que causan las drogas. Me van a ayudar todos en esta campaña, porque nada más se difunde, se conoce lo frívolo, las series, desde luego que siempre van a tener libertad los medios, los productores de esas series de televisión. Pero ¿qué se refleja de que es como un paraíso el participar en esas actividades ilícitas? Mansiones, carros de lujo, poder, muchachas, muchachos guapos, ropa de marca. Sí, puede ser que eso suceda, pero también hay otra realidad que tenemos que mostrar en los medios de comunicación y que todos ayudemos. La realidad que con esas drogas químicas, con el cristal, con el fentanilo, el que se atreve a consumir esos productos, esas drogas, puede morir en un año. Y eso es tristeza, es dolor, es sufrimiento para los jóvenes, para sus familias. Ese no es el camino para conseguir la felicidad, la verdadera felicidad, como lo hemos dicho muchas veces desde el Zócalo, corazón político, social, cultural de México. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. ¿Me van a ayudar a la campaña? ¡Sí! Porque si reducimos, bajamos el consumo de droga, vamos a poder resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Si no atendemos el consumo, va a ser más complicado. Por eso, todos, ayudar. Felicidad, vida sana, ¡sí! ¡Drogas, no!